hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo vídeo contra DSA en One Viking Attackers en Zona Versus Online bueno así es que estoy improvisado por eso no estoy grabando las voces de DSA, ha surgido y me ha invitado a... hostias vamos aquí rivalidad a tope y amigos los mínimos Ahí le he dado, ahí le he dado Que cabrón, el cabrón va a hacerse puntos Yo estoy un poco queriéndolo para que haga menos puntos Pero el cabrón va, si das cuenta, no se entienden en darme a mí Porque quiere puntos Hostias, ahora sí, ahora sí que me ha dicho Aquí se la meto Mira, mira, míralo, míralo No estoy, hostias, es que no me veo Hostias Vale, ahí Mira, toda la gente para acá No voy a dejar de ser a nadie, a nadie Se va a unir a DSA Ahora sí, ahora somos muchas Vamos, cabina Cabinazo Vamos a la cabina otra vez Toma Hostias, qué cabrón, qué cabrón Jaja, qué cabrón Sí, he perdido un montón de gente Vamos, venga, hay que concentrarse A ver si esta vez puedo terminar por delante de DSA Ah, es que no hay nadie Es que no veo gente Hostias, que rebotan Hostias, ahí me da bien Hostias, me quiere, me quiere dar Hostias Para que veáis En vez de coger y llegar los dos fuertes Al próximo nivel Lo que hacemos es debilitarnos Buah, contrabotito No lo quería hacer yo, pero bueno Joder Bueno, bueno, bueno Ahora sí Joder Lleva más puntos Todavía Joder, qué puta máquina Que es el puto tío El puto DSA Qué máquina que es Pero bueno Yo voy a intentar remontar A ver Aunque yo creo que ya no me Hostias Ya que aquí he estado esforzándome un poco Para superarlo Hostias, ¿dónde está mi gente? Grandullón Hostias Hostias Buah, pues qué poco más ganas Ah, no, he ganado yo He ganado yo Bueno, pues esto ha sido todo Espero que haya gustado Y no sé si habrá alguno más Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome to the channel Noesh Llame a like And subscribe Favorito And you see Want to see He Tiririri Y Gracias por ver el video